Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti No quiero disimular por el resto de mi vida Pasa la angustia cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así Me planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar Pude una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular por el resto de mi vida Mueve la angustia hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Y te tengo que recuperar Y te tengo que recuperar Pude una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular por el resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando fondo, me duele Stuart Estoy tocando fondo, me duele Y al hablar de ti, quiero disimular El resto de mi vida